El Corazón Aprenden Siempre comanda, solo parte rap y que anima a la banda Déjame explicarte lo que traigo es diferente Las rimas son ideas invocadas de mi mente Solo escribo lo que siento a cada momento La música transforma mi pensamiento en sentimiento Hago lo que quiero y hago un lado cada crítica Sigo enfocado en mi libreta pluma lírica Da lástima saber que muchos lo hacen por la moda Realmente no conocen y parece que incomoda Lo tuyo con tu orgullo, domino y lo destruyo Está presente en mi actitud, sin explicación Frente al microfón, como no, al derecho y al revés Pa' que les arda, corre, ve y diles que esto no se compara Mi verso distioca y cierra tu boca Si crees que eres mejor que yo, pues te equivocas Lo que traigo no mantengo y te lo dejo de reflejo Y con esto sigo, yo estoy reviviendo Bienvenido a nuestro modo, aquí no hay cosas falsas La mentira queda en el recuerdo Aquí se dice lo que pasa Lo que pongo a prueba, recibo respeto Cuéntalo que es ahora, aquí no sirven tus anhelos Donde te decía ser entero, rapero sincero Pues tan solo fracasaste y llegó solo tu fin Y aquí te diste cuenta, que rap no es para ti Traigo el alboroto cuando el micro suena Cuando lo enciendo se conecta con mis venas El corazón aprende y él siempre comanda Solo parte rap, el que anima a la banda Traigo el alboroto cuando el micro suena Cuando lo enciendo se conecta con mis venas El corazón aprende y él siempre comanda Solo parte rap, el que anima a la banda Para los creídos siempre traigo su remedio Porque buscan fama, pero esto es en serio Esto es una cultura y lo llevo en mi vida No lo vean como moda, para que siempre rinda Ya que en todo esto, mi habla sale en versos Y mi tono va para todos esos mensos Que quieren canciones, de las que retumban Y claro que se los doy porque me los llevo hasta la tumba Esto zumba y las bucinas quema Porque todo lo bueno yo lo traigo en la tatema Los falsos son mi cena, tenedor el micrófono El plato en la caja y la mesa el panteón Ahora es como va, en duelo mortal Porque con este rap siempre causo su final Beso al beso, ya lo había dicho Vencer sin dar batalla, voy pisando esos guichos Yo hablo del peso, pero no del efectivo Vos crean que pa' eso yo les hago bien jodido Yo les digo que lo llevo porque aún les sigo vivo Es mi peso original de lo que he favorecido Aquí yo he crecido, mis rimas ya están hechas Desde el 97 damos inicio hasta la fecha Tengo el compromiso de que nunca se deshizo Porque sale jenco y nomás vean lo que hizo Todo lo que piso es porque echan competencia Aunque a veces no me gusta, pero uso la violencia Toda esa defensa viene de herencia Por mi madre inteligencia y por papá toda mi fuerza Lo tiro así, porque así debe de ser Con la tropa par de rap y el crío SMC Para todos lados yo te tengo la muestra De que todo lo que digo siempre va a ser la neta Tengo el alboroto cuando el micro suena Cuando lo enciendo se conecta con mis venas Del corazón aprenden y el siempre comanda Es solo el par de rap que anima a la banda Tengo el alboroto cuando el micro suena Cuando lo enciendo se conecta con mis venas Del corazón aprenden y el siempre comanda Es solo el par de rap que anima a la banda 2-0-1-3 es de Nesa De regreso al micro, bien jovenil Solo nosotros y nadie más